Descobotir Planet Saga, preste botón, to start, tengame Hola a todos, soy Bruno Y vamos a seguir Planet Saga, pre... Un momento ¡Planet Saga! Ahí está Vamos a continuar nuestro Let's Play de Planet Saga Segunda parte Bien En la parte anterior habíamos tenido un problema Nuestra cápsula había sido atraída Por la gravedad de un planeta desconocido Y habíamos aterrizado forzosamente en él Y bueno, nuestra cápsula se volvió inservible No podemos comunicarnos con los demás tripulantes de la expedición Por lo tanto, debíamos buscar un camino Para resolver nuestra situación Por lo que empezamos a explorar los alrededores Y nos encontramos con una aldea Y con sus habitantes Que son bastante pacíficos Que si yo mal no recuerdo A la aldea le había puesto Villa Rat O al menos así dice Bien Vuelvo a repetir Estamos jugando Jugando a este juego Con el complemento JGT De NBDA Traducido al inglés La traducción no es perfecta Por lo que dije que no iba a traducir todo línea por línea Sino que más bien iba a ser Una traducción muy en líneas generales Porque a veces dice cosas que no están del todo bien Entonces yo intento de cada conversación sacarlo mejor Y traducirlo directamente Esperemos que en esta parte No tenga la lengua tan trabada como la anterior Vamos a continuar Habíamos hecho Y ahora vamos a llevarle la comida a René Siempre y cuando uno me acorde de donde está La casa, ¿no? Hay una persona ahí ¿No? Las personas en este momento no dicen nada interesante Dicen que estamos en una villa rodeada por agua y verde Y sitios pastos verdes Y que tenemos un puente en el arroyo para poder cruzarlo Pero hace unos minutos atrás no habían dicho que era un río Pero bueno Es un arroyo Vamos a buscar la casa Bien Vamos a traer la comida Bien Acabamos de decirle que nos dieron una caña de pesca Y que vamos a entregarle unos peces Vamos a entregar los peces que tenemos Necesitamos entregar dos Al principio de Dicho sea de paso Cuando hay algo que entregar Al principio de todo Te dice que necesitas entregar En este caso Dos peces Dos peces Bien Acabamos de cumplir la misión de los platos de esta noche Dicen que esta villa No recibe demasiadas visitas Ni aventureros Ni nada Así que se les ocurren diferentes ideas Para intentar atraer turistas Ya sea Pesca O O abrir tiendas O cosas por el estilo Dice Dice que aunque no nos hayan escuchado ahora Quizás tengamos más suerte la próxima O mañana Así que Bueno Vamos a probar mañana Pero sigamos con la conversación Uy Quieren hacer Pescado a la parrilla Que rico Nos agradecen Sayuri Yu It is very delicious Mina It is very delicious Tan apistoe Atatome Farao Wait 10 días Yo grow up Mina Arse Miro Menso Nature Acá Nuestras Nuestras compañeras Dicen que Más Mina Al menos Dice que es mucho mejor Que el pescado Que comian en casa Entonces Farao Está pensando Si Este Si Estábamos viviendo En un ambiente Desolado O algo Por el estilo No Aunque bueno Por lo que dice Acá Mi personaje Dice que Farao parece Saber mucho De los De las zonas De alrededor O sea De la geografía De este continente Por lo que Capaz que haya dicho Básicamente Que había zonas Desérticas Al sur Y una montaña Neva Al norte Y cosas así Pero bueno Vamos a ver Farao No matter What Is For Adventurer San El Que So Travel Aronte Vol Somedai Ah Al muchacho Le gustaría Viajar por el mundo Algún día Parece ser Que la madre Le regalo Mapas Y escritos Y libros Y él La estado Leyendo Para informarse Bien Dice que No les molesta Que volvamos a usar La habitación Y nos va a dar La receta Para el pescado A la parrilla Que rico Hemos aprendido La receta Del pescado A la parrilla Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno Que vamos a hacer Vamos a ver Si nos sale Hacer pescado A la parrilla Vamos al banco de trabajo Y acá tenemos Los hilos Del godón Y acá está El pescado A la parrilla A ver No hay No se siente Materia Tereismo 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 Recibe 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 2 Ayo Asterisco 1 Que Ayo Development Difficulty 1 Success rate 100% Synthetic Kit Coaching Description Simple Quiz Dismade With River Kit Kit No Me falta algo Que evidentemente No tengo Ayo Tereismo Terminal Tereismo Airport Where Terea Lost Primero Kit No 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 와�atu cancer Otro amor Motors ты Atre Tereo arbitr Otra 그림 br Vamos a guardar Y luego almacenamos el pescado Y la caña de pescado Ah La teníamos equipada, bueno se desequipó y se guardó Tenemos dos hierbas Bueno, vamos a dormir A dormir Parece que pasa algo en la villa Aparecieron monstruos desde el bosque Y parece que han hecho desastre en la villa Vamos a ver que pasó No, 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 no y no ¿Vamos a buscar al mayor, al alcalde? ¿Vamos a buscar al mayor, al alcalde? ¿Vamos a buscar al mayor, al alcalde? Aparentemente, no es la primera vez que los monstruos hacen esto, lo que pasa es que la frecuencia con que están atacando se está volviendo cada vez más, ¿cómo decirlo? No se vuelve cada vez menor, atacan con más frecuencia. Eh, mayor frecuencia, ¿qué me pasa hoy? En fin. Del Bosque del Norte vienen. No se vuelve cada vez más. Tienes que van a tener actitud y no solo fijar lo más. Básicamente vamos a intentar ayudarlos porque les robaron toda la comida y no tienen como subsistir a este ritmo. Bueno, acá nos presenta lo que son los quests secundarios, es decir, que no tienen nada que ver con la misión principal. Este quest nos pide que erradiquemos a los monstruos del bosque del norte, y recuperemos la comida que se han robado. Podemos aceptar o declinar estos quests secundarios. Y ahora que los tenemos habilitados vamos a hablar un poco más con la gente de la villa, a ver qué otras cosas nos pueden dar. Pero primero vamos a aceptar el quest. Bien, lo hemos iniciado. Bueno, vamos a hablar un poco. Primero vamos a cruzar el río. Vamos a entrar a esta pequeña casa. Bueno, esto es una tienda aparentemente. Podemos comprar. Vender. O reparar. Cuatro con monstruos de b fertilizer que es un deste que es una de las necesidades. ¿Qué está bottleado para el río 36, best? Tenemos 35. ¿Qué significa? Uno, medicina. Esto es un 2015. 60 vale la espada de madera. Uno, medicina. 80. ¿La medicina para las heridas sale 80? O agua, $12, best? Y el agua. Sale 12 La hierba sale 20. Madera Sombrero Vestido ¿Qué es porque está cobrado la caña de pescar? En fin Y bueno, no vamos a sombrero Lo tiene I-Straight Le hace como él A ver Si se hace hace algo El terreno Ah, ya no vamos al terreno Vamos a... Bueno. Bueno, esta... Nos pide moras. Ah, claro. Es difícil cosechar con tantos monstruos. Y nos pide que les traigamos tres... ¿Qué? ¿Sarsa mora? ¿Blueberry? Bueno, moras. Vamos a dejarlo en moras. Si las conseguimos, nos va a dar la receta para hacer jugo. De moras. Tres. Acá nos dice lo que tenemos que entregar. Tres moras. Y la descripción... Es lo que dije recién. Si podemos coleccionar tres moras, recolectar tres moras. Porque se les hace difícil con tantos monstruos. Bien. Tenemos dos quests. Y vamos a ver a la chica que estaba cerca del río, que tenía hambre. La farmacéutica. ¿Quién necesita pescado quiere? ¿Quién necesita pescado quiere? Necesitamos dos pollos a la par de pollo, pescados. Bueno, vamos a ver, a ver si logramos hacer algo con esto. Uno está en el bosque, que es el juez de las moras. Veo, se quiera. Mayor, morico mi chisa, lo hay, come, quit your miss. No, esta es la casa, no. No, 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 no. En el bosque estamos desde más allá arriba. Más hacia el norte 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 Más hacia el norte